con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos. Reporto los avances de la Cancillería en la consecución de vacunas para México, en representación del canciller Marcelo Ebrard, quien ha sido comisionado por el señor presidente en una visita oficial en la que se encuentra actualmente en la Federación Rusa. En primer lugar, los arribos de vacunas de la pasada semana, que ascendieron a tres millones doscientos diecinueve mil doscientos veinte dosis. El primero de el el primer día, el veintiuno de abril, tuvimos vacunas de Pfizer, tuvimos el primer entrega de COVAX, que son vacunas de AstraZeneca procedentes de Corea, y doscientos mil vacunas de Sputnik V. Para el veintidós de abril, arribaron más de trescientas setenta y mil vacunas de Pfizer, setecientos treinta mil de CanSino a Granel para ser envasadas en México. El veintitrés de abril, más de quinientas ochenta y dos mil de CanSino que están ya entregadas a el país, envasadas en México, y medio millón de vacunas el veinticuatro de abril de Sinovac. Esto nos permitió llegar a un más de veinte millones de dosis, veintidós millones ciento diez mil ochocientas ochenta y cinco dosis de vacunas que han sido ya arribadas en México. Esta semana vamos a tener casi cuatro millones de dosis arribando en el país, casi medio millón de Pfizer, quinientas ochenta y cinco mil de Pfizer el veintinueve de abril, ochocientas mil de Sputnik el mismo día. Recibiremos también el treinta de abril la liberación de seiscientas ochenta y tres mil ciento cinco de CanSino, y dos entregas en distintos aeropuertos de México, de Pfizer, más o menos de Pfizer, son más de dos millones de vacunas esta misma semana, y quinientas mil de Sputnik V. Para el mes de mayo estamos contemplando la llegada mínima de doce millones cuatrocientos cuarenta y seis mil setecientos ochenta y dos vacunas de seis contratos distintos de Pfizer, de Sinovac, de COVAX, que llegarán también vacunas de AstraZeneca, CanSino Bio envasadas en México, Sputnik V, un millón trescientas mil, y desde China tres treinta y cinco mil vacunas envasadas. El canciller Ebrard en su gira estará revisando parte de los contratos que tenemos con Sputnik V, con el Centro Gamaleya y la Federación Rusa, tenemos un contrato de veinticuatro millones de dosis, estará también analizando la posibilidad de envasado de esta vacuna en Virmex, que dirige el doctor Pedro Centeno, y también estará conociendo nuevos proyectos vacunales que se realizan en este país. Es cuanto, señor presidente.